Va tomando el balón de esa tensión, se viene Boca otra vez, va para Jara, mano a mano con Mena, el centro pasado, carga Villa, ahí está el Salvio, ¡Gol! Y este Salvio, ahí está el Toto, penal para Boca, se acerca Villa, ¡Gol! Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.